El Centro Cultural Kirchner Soñaste que todo lo que estaba por delante era poderoso. La propuesta para hacer las obras en el Centro Cultural Kirchner fue estimulante en principio porque un nuevo lugar que se abre para pensar el arte siempre es bien recibido por los artistas. Y los espacios que hay nunca son tan interesantes como lo puede ser un viejo correo. En general, parto del espacio para articular las obras y el punto central desde donde comienzo la dramaturgia y el pensamiento sobre lo que después va a darse en el encuentro con el espectador siempre es espacial. Estos lugares que a la vez son tan transitados por mucha gente que son dispersos, que son bellos por su estructura y que a veces no sabes bien dónde centralizar la mirada a mí me estimulan mucho porque yo que voy al detalle hace que el efecto multiplicador de un espacio que pareciera la vista inagotable de pronto se centra en un detalle. Tanto todo lo que está a mi lado como Sueña que duermo en el fondo del mar son dos encuentros directos cuerpo a cuerpo con el espectador porque la construcción de un momento realmente singular es algo que la sociedad ha olvidado.